Hola amigos de Carroya, hoy nos vinimos a la vitrina de Cazatoro usados en la avenida 68 en Bogotá, uno de los aliados estratégicos de Carroya.com, para hacer un comparativo entre el Mazda 2 y el Ford Fiesta en sus versiones básicas. Acompáñenme. Hola amigos de Carroya, en este momento vengo a presentarles las diferencias entre el Mazda 2 Hatchback y el Ford Fiesta Hatchback. El Mazda 2 Hatchback maneja un motor 1500 de 16 válvulas, con un caballaje de 102 caballos de potencia y un torque relación 99-4000 revoluciones por minuto. Es un carro bastante eficaz, tiene versión mecánica automática, en esta oportunidad les presento la versión mecánica del vehículo, con 5 cambios hacia adelante, maneja una dirección electro asistida. Dos de las grandes ventajas que caracterizan al Mazda 2, en especial son su sistema eficaz de frenado. Estamos hablando de que el carro tiene una distribución electrónica de frenado, la cual le permite que cuando usted va a altas velocidades, reparta la fuerza de frenado en cada llanta. Tiene un sistema de frenado ABS. En el interior del Mazda 2 encontramos un muy buen equipamiento del vehículo. Todas las versiones del Mazda 2 vienen full equipo. ¿A qué nos hacemos referencia con full equipo? Espejos eléctricos, vidrios eléctricos, dirección electro asistida, aire acondicionado, rines de lujo, exploradoras, conjunto de sistema de frenado. Es de mencionar que el baúl del Mazda 2 maneja un espacio de 250 litros. También al igual, sus sillas son abatibles. El Ford Fiesta es un vehículo que cuenta con un motor 1616 válvulas. Es un vehículo que tiene 120 caballos de fuerza. Es un carro que tiene muy buena potencia realmente, un muy buen promedio. Este carro maneja en temas de torque un estándar de 115 a 5.000 revoluciones por minuto. Este carro maneja el sistema de frenado también en ABS, pero con control de tracción y control de estabilidad. Otro comparativo que podemos explicar en relación del Mazda 2 y el Ford Fiesta es su consumo. Obviamente, al tener un motor más eficaz, más fuerte, va a tener un consumo más alto. Pero la diferencia no es mucha. La versión SE maneja aire acondicionado manual, espejos eléctricos, vidrios eléctricos, dirección electroasistida. Viene con rines de lujo, exploradoras en la parte frontal. A diferencia del Mazda 2, este maneja un poco más de airbags. En la versión SE estamos hablando de cuatro sistemas de airbags. Es un carro que también cuenta con direccionales en los espejos. Una aplicación que no tiene el Mazda 2. Es válido mencionar que el Ford Fiesta tiene un baúl un poco más amplio con relación al Mazda 2. Estamos hablando de un baúl de 290 litros. También tiene sistema de que usted puede abatir las sillas del vehículo para un mayor espacio. Gracias. 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 Gracias.